El inspector, el inspector es, el inspector es... Es una sátira sobre el poder, la corrupción y la inmoralidad. Yo diría... No les voy a equivocarme, que el inspector es... Nuestro pueblo, nuestra patria china, que orgullosa grita, que se siente nación. Gracias. Gracias. ¡Dominato de crisis! ¡A mi despacho! Señor alcalde, ¿qué pasa? Pasa, Antón, pasa. Puedes jugar a la convención de lo que me van a mostrar es verdad, o puedes jugar a la convención de sé que todo esto es parte de esta gran mentira, voy a entrar en esta gran mentira y voy a jugar con los actores y con lo que me están proponiendo. Y yo creo que esto es lo que hemos hecho o lo hemos intentado hacer con el inspector, invitar a que el público juegue con nosotros. ¡Viene a mi casa! ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡Viene a mi casa! ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡A sus órdenes, señor alcalde! ¡A mi casa! ¡A su órdenes, señor alcalde! ¡Te calles, te calles, cállate! Esto es un show. No es una obra de teatro, no. Es un show, un gran espectáculo. Y hasta ahí puedo leer. Mira como canta aquel. ¡Viva nuestro pueblo! ¡Por la nueva estación de tren! ¡Por la nueva estación de tren! ¡Por el progreso! ¡Por el progreso! Reírse en la risa, esa herramienta tan necesaria, tan divertida y tan peligrosa. ¡Viva nuestro pueblo! El gran pavor de todo esto es que, asomado a la risa, tú estás viendo en el escenario realmente qué clase de personajes y de personas somos. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, los banqueros, los banqueros, los banqueros. ¿Serían ustedes tan amables de prestarme algo de dinero? ¿Dinero? ¿Un préstamo? Este país se rompe y el gobierno está buscando traidores. No diga usted tontería. No diga usted tontería. La traición en este país es una tradición cultural. Esto es mucho peor. ¡Vienen a pillarnos! Al menos controle a sus profesores, sobre todo a ese. Ese que organiza debates con los alumnos. Es ese. ¡Os saludaremos con alegría! ¡Hace alguien ahí! ¡Hace la alcaldesa! Si mi personaje tiene un deseo, no se le puede poner en medio nada, porque lo derriba. Espera, ya pasa. ¿Sí te gana? Eso es de nuestro bien común. El condejado de urbanismo es un chulo codicioso. Viene estrangulados a todos los comerciantes del pueblo y nadie da un paso sin que él cobre una comisión. Eso no son más que invenciones. Esta noche he venido de incógnito. Nadie sabe que estoy aquí. En mi departamento hemos recortado el gasto sanitario significativamente. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues escuchando la naturaleza de las personas hermanas. Al que le toca morirse se muere y al que le toca curarse se cura. Cumple la función que debe cumplir el teatro, que es un espejo de la vida. ¡Por favor! Hay que saber el lugar que uno ocupa, incluso para el coche. Hemos procurado hacer una función muy divertida. No solo por lo que se cuenta, sino por cómo lo contamos. ¿Tú crees que yo podía optar a un cargo de honor? Por supuesto, mi amor. La capital necesita de visionarios como tú y como yo. ¡Y como yo! Sí, bueno, bien, bien. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado, porque una vez yo caritado, volveremos a empezar. Pues es... yo diría que todo eso, sí. Sí, sin duda. ¡Viva el alcalde! ¡Viva! ¡Viva!